Hola, ¿qué tal? Soy Sergio Fiorentini, soy el gerente de exportaciones de América Latina y bueno, estamos compartiendo hoy en Viñas del Vero una de las joyas que tiene el Somontano, una cata con todos nuestros productos, con amigos que vienen de México, Colombia, Brasil, Ecuador y República Dominicana. Hasta luego. Hasta pronto. A disfrutar.